¿Cuál es la zona afectada y en cuáles son las piernas? No, y recién, como te digo, hará dos o tres semanas que vengo trabajando más o menos a la par del grupo. Lo único que no hago es tratar de evitar el contacto y el choque y eso, pero hoy físicamente creo que estoy bastante bien porque he corrido todo este tiempo, he corrido bastante y futbolísticamente es cuestión de volver a agarrar el ritmo. ¿Cuál es tu concepto del hecho de que Alianza haya peleado el título hasta el final y que no se haya conseguido ese objetivo? Yo la verdad le dije a mis compañeros, estoy orgulloso de eso, cómo se peleó hasta el último partido. Pero bueno, son cosas de fútbol y hay que levantar la cabeza y ya apuntar al partido que viene y ya al clausura para que sabemos que lo tenemos que ganar de esta manera. Sobre todo al clausura como una revancha para todo el grupo porque es la última opción para todos ustedes, no hay más. Sí, sabemos, sabemos, tenemos claro que tenemos que... Lo importante es meterse en el cuadrangular final a fin de año, así que apuntamos a clausura y por ende al acumulado. Y por eso la importancia de sumar el intrujillo para el acumulado, como tú lo decís muy bien. Ni que hablar, ni que hablar. Por eso tenemos, creo que está claro que tenemos que salir a ganar en todas las canchas.